El cuyo de Manolo se cree muy listo, pero me ha dicho mi abogada que le vamos a meter un furo que se va a acordar. Bueno, eso es lo que dice ella. Chica, no sé, Laura, de verdad, ¿te pasas el día pensando en divorciarte? Es que no aguanto a los tíos, Gaby. No los aguanto. Al principio todo es muy bonito, precioso, pero luego todos son manías. Mira, el amor tenía que ser como en las películas, que durara una hora y media, como máximo. ¿Y entonces después qué? Imagínate que en Burga todo el día buscando candidatos. Yo no sé, yo creo que ya está mayor para eso. ¿Pero qué dices? Si saben de debajo de las piedras. Y no seas modesta, ¿eh? No es porque seas mi hermana, pero estás estupenda. Y además tienes pasta y experiencia y de todo. Pero claro, si pasas... Paso. Además que nadie me dice, ni ahí te pudres, es que encima paso. Además, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Venga, enjuágate. Estará limpia, ¿no? Sí. Gaby, ¿quieres echarle un vistazo a esto? Hombre, Laura, no sabía que estabas aquí. No hables ahora. Bueno, no me pierdo eso por nada del mundo. En 20 años, querida, no te he visto callada nunca. ¿Qué es así? Cuéntamelo, aquí es una experiencia apasionante. Tú calla y Álvaro, sal y no la provoques, hombre. Vale, vale. Es de una fidelidad perruna, ¿no? Es mi socio y además es mi mejor amigo. Y no hay ñaqui, ñaqui. Laura, por Dios. No, 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 no. Gracias.